¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en el capítulo número 8 del Resident Evil. Vamos a poner bien la cámara porque tenemos la cámara de charlando. Estamos charlando por aquí por Twitch, por lo que estáis viendo. No he quitado todavía la cámara, se me ha olvidado. Mira, por allí están todos los comentarios. Lo estamos gozando, estamos pasándonos. Genial, hola Fran, ¿qué tal? Vamos a poner la cámara del juego. Ahí estamos ya en el juego. Hola YouTube, dicen. Espera que... Venga, saludad a YouTube. Vamos, venga chicos, venga, que os lo pongo otra vez para que saludéis a YouTube, ¿vale? ¿Quieren saludar? ¿Quieren saludar? Venga, ahí, saludemos. Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el capítulo número 8 del Resident Evil. Nos lo vamos a pasar. Van a ser 20 minutitos de juego y vamos a hacer una pedazo de raid a un amigo mío. Espero que no me la haga el primero a mí, quiero hacersela yo a él. Así que queremos ser famosos. Y no soy famoso ni yo, ¿no? Vamos a jugar ya. Estamos por aquí con la niña y hay que escapar, ¿vale? Hay que escapar. Escapar ya, ya, urgente de aquí. Vamos a poner bien por aquí todo esto para veros. Ya os tengo por aquí. Esto lo pauso para que vaya mucho mejor el juego. Ahora sí que sí, sin más dilación, nos ponemos con el vídeo, ¿eh? Por aquí no podemos pasar. Esto está cerrado. Ah, vale, ya se puede agachar, se me había olvidado. La niña se podía agachar, perfecto. Nos ha dejado encerrado el tío este, macho. Esa debe ser la salida. Sí, pero está cerradísima. Está cerradísima, necesitan la llave. Vaya, necesito la llave. Vale, vamos a buscarla, a ver. Diario de Tom, a ver. Han pasado dos meses desde que he escribido. Vale, aquí no nos dice. ¿Dónde está la llave tampoco? Es un diario. Vamos a buscarla. Ay, madre, que necesitamos la llave, por favor. Hola, Cristalina. Bienvenida de nuevo. No os vayáis, chicos, porque... Vamos a hacer una pedazo de raíz a un amigo mío que vais a alucinar, ¿eh? Ay, mira dónde está para grabar. La llave. ¿Dónde vas, Sherry? Te dije que esperas. Vas a aprender a escuchar. ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Voy a enseñarte modales! ¡Mira! ¡Me las vas a pagar! ¡Maldita niña! ¡Te vas a arrepentir de lo que has hecho! ¡Me jodas! ¡Maldita niña! ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Gría estúpida! ¡Por ahí no hay salida! ¡Escóndete! 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 ¡Madre mía! ¡Se acabó! ¡La puerta está cerrada! ¡No me jodas! ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! ¡Sé que estás aquí! Cuanto más tarde te encuentre, peor lo vas a pasar. ¿Tengo que quitar la llave? ¿Dónde tira la llave? No sé si le tengo que quitar la llave o no, ¿eh? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ese mal bicho tiene que estar por aquí! ¡Maldita sea! ¡Madre mía! ¡Te veo! ¡Se acabó, Shelby! ¡No! ¡Me han matado! ¡Oh Dios! ¡Me pilló! ¡Escóndete! 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 ¡No! ¡Fuck! No era así ¡Se acabó! ¡La puerta está cerrada! A ver si lo hacemos bien ahora, ¿eh? Estoy concentrado. Vale, hay que ir hacia allí cuando se tropiece. Vale, hay que ir hacia allí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese mal bicho tiene que estar por aquí! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita niña! ¡No más! ¡No más! ¡Por favor! ¡Es tu última oportunidad! ¡Ven aquí! ¡Ya! Aquí me va a ver. ¡Joder! ¡Quema! ¡La llave! ¡Qué coño está aquí! ¡Te veo! ¡Corre, corre, corre, sherry! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Depresa, depresa, depresa! ¡Qué! ¡Lo abre! ¡Buen intento, Sherry! ¡Cierra, cierra! ¡Estoy aquí, Sherry! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ven aquí, maldita bocosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale. ¿Dónde estás? En el orfanato. ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Sherry está bien? ¿Para flipar, chaval? ¿En serio? ¿Para flipar, eh? ¡Para flipar, tío? ¡Qué pasada! La tarjeta llave del garaje. Ya podemos salir del garaje. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Estoy... ¡Te vas a enterar, cabrón! ¡Francando! La llave del garaje. A ver cómo bajábamos al garaje. No me acuerdo cómo bajábamos al garaje. Espérate, a ver. Con Lyon me pasó exactamente lo mismo. No me acuerdo de cómo... Vale, al garaje bajamos por la... Por... Por la oficina. Por ahí. Se baja al garaje. Eso es. Vale. Y estamos aquí. Vale. Salimos a la derecha. Vale, vale. Está cerca. Está relativamente cerca. Está relativamente cerca, eh. Está por aquí. La oficina del jefe. Y el garaje está a la derecha. Está por aquí a la derecha. Aquí. Así que nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy en YouTube. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad votarlo. Amigos míos. Vamos a por Sherry al orfanato. Y vamos a matar ya al pinche viejo ese. Vamos a matar ya. Vamos a matarle. Que tenemos una gana de matarle. Que no son ni medio normales. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad votarlo por aquí. Por la descripción. Tenéis el me gusta o el no me gusta. Lo que queráis. Decidme si os habéis quedado hasta el final del vídeo. Seguidme en todas mis redes sociales. Que estamos en Twitch. Siempre haciendo los directos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Enormes!